Hola, damos inicio al módulo Data Storytelling. En esta presentación, conoceremos los conceptos fundamentales de Data Storytelling, sus elementos clave y componentes, así como su importancia en el proceso de análisis de datos, y finalmente comprenderemos el valor del contexto a través del análisis exploratorio. Data Storytelling es un enfoque estructurado que permite crear y compartir una historia clara y convincente a partir de datos. Es la forma más efectiva de compartir información en un negocio e impulsar la generación de resultados. Con el análisis de datos, nuestro objetivo normalmente es cambiar la forma en la que alguien toma una decisión o realiza alguna acción. Tratamos de persuadir, inspirar confianza y generar cambios. Sin embargo, la mayoría de las personas no pueden entender los detalles de un análisis, por lo que crear una historia y vincularla resulta un ejercicio efectivo que permite transmitir emociones, haciendo a los análisis más relevantes e interesantes. Combinar datos con historias genera impacto y habilita el cambio. Esa es la importancia de Data Storytelling. Los elementos clave que conforman el Data Storytelling son tres. Los datos, los elementos visuales, la narrativa. Cuando combinamos algunos de estos elementos en una presentación, generaremos ciertos resultados. Por ejemplo, si combinamos datos con narrativa, lo que hacemos es explicar la presentación a nuestra audiencia. Cuando combinamos datos con elementos visuales, lo que hacemos es iluminar a través de la presentación a nuestra audiencia, porque estamos transformando datos en información relevante, lo cual genera impacto. Cuando combinamos elementos visuales con narrativa, lo que hacemos es atraer la atención de nuestra audiencia con la presentación que estamos realizando. Finalmente, si combinamos todos los elementos clave en una misma presentación, es decir, presentamos datos a través de elementos visuales que cuentan una historia, generaremos un vínculo entre la audiencia y el presentador, permitiendo que éste pueda persuadirla para generar el cambio a través de un llamado a la acción. El Data Storytelling es importante en el proceso de análisis de datos, el cual tiene dos momentos importantes, el análisis exploratorio y el análisis explicativo. El análisis exploratorio consiste en obtener todos los recursos necesarios para poder crear nuestra presentación. En este momento, comprender el contexto es vital y nos permitirá responder a las siguientes preguntas. Un ejemplo clave en la forma en la que presentaremos a nuestra audiencia es la forma en la que presentaremos a nuestra audiencia. Un ejemplo claro de aplicación es Spotify, el cual muestra a partir del primer día de un nuevo año, a todos sus usuarios, tanto gratuitos como de pago, un resumen con todos los contenidos consumidos el año anterior, organizados de diferente manera, pero muy intuitiva. Ahora que conoces más de Data Storytelling, ¿por qué crees que es importante en el proceso de análisis de datos en una organización? Finalmente, hagamos un resumen de lo revisado hoy. Data Storytelling es un enfoque estructurado para crear y compartir una historia clara y convincente a partir de datos. Es importante porque permite crear una historia y vincularla a un análisis de datos, resultando efectivo para transmitir emociones, haciendo a los análisis más interesantes. Los elementos claros del Data Storytelling son datos, visuales, narrativa. La combinación de los elementos clave permite, cuando combinamos narrativa más datos, realizar una explicación. Cuando combinamos visuales más datos, iluminar a nuestra audiencia. Cuando combinamos narrativa más visuales, atraer a nuestra audiencia. El proceso de análisis de datos incluye el análisis exploratorio y el análisis explicativo. El análisis exploratorio se basa en el contexto, es decir, responde a las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Nos vemos en la siguiente clase.